Aquí comienza En Contacto Un programa hecho por jóvenes, para jóvenes Con la conducción de Dayana González En Contacto Muy pero muy bienvenidos a todos Bienvenidos a ustedes que están en casa Y bienvenidos a septiembre Septiembre de los estudiantes Septiembre de la primavera Septiembre de los jóvenes Y acá estamos, una vez más La dirección de la juventud Y con este micro en contacto Dedicado a todos los jóvenes Y en este mes, más que nunca Dedicados a ustedes los jóvenes Se vienen un montón de proyectos Un montón de cosas El día martes estuvimos reunidos Con los chicos de todos los colegios Haciendo el lanzamiento oficial de lo que va a ser La Estudiantina 2015 Gente, no se imaginan lo que se viene Una estudiantina espectacular Para disfrutar jóvenes Para mostrarse una vez más La propuesta es increíble Y hay un montón para charlar Pero los chicos ya están en esto Y ya están tratando un montón De lo que va a ser la estudiantina Se están organizando muy bien Así que, más de la estudiantina El próximo micro en contacto Te vas a estar enterando de todas estas pautas Pero en este micro en contacto La verdad que tenemos Un montón de cosas para mostrarte Y empezando por lo que estuvimos viviendo El sábado pasado Con el evento que fue En la plazoleta San Martín Quiero ser solidario Nos sumamos una vez más A traerte un evento distinto Pero sobre todo con un espíritu solidario Quedate del otro lado Y fijate, te mostramos Lo que fue con entrevistas Las bandas La presencia del intendente Y toda la gente Haciéndonos el aguante En contacto La presencia del intendente Llegando el año Los invitados Los invitados Que el final de Decir Oh Tengo el a mano En la carta Para jugar en el pueblo La vida está caminándote, en mi calle que quizás yo pueda caminar. En ese momento era donde costumbres argentinas. En contacto con los jóvenes triunfadores. Muy, pero muy bienvenidos a este evento. Gracias por ser parte. Nos encontramos con la banda, pero quiero que se presenten ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de La Barba Joven de San Javier. Yo soy Horacio Bastos, el banderista. Y bueno, les deseo a los chicos que cada uno se presenten. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Cardoso Gustavo. Soy el bajista de La Barba Joven de San Javier. Y estoy feliz por estar participando en este evento. Es el diseñador de la banda. Yo soy el guitarrista de la banda, de La Barba, me llamo Manuel. Sí, la verdad que yo soy el local ahora, pero con la banda de visitantes, porque la banda de San Javier, venimos luchando. Yo hace un año con los chicos, y nada, metiéndole rock and roll a full todos los días. Hola, yo soy Damián y soy el vocalista de la banda. Esta es la tercera vez que venimos y siempre nos tratan bien. Y nada, para nosotros también es muy importante el espacio cultural que nos dan siempre. Así que nada, muy agradecido. Gracias a los chicos. Esto es La Barba Joven. Tenemos música de fondo, pero quedate, hay mucho más. ¡Vamos, Andros! ¡Vamos, Andros! ¡Vamos, Andros! Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una podra de gracia, una podra de gracia, y otra cosita de arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La Barba Joven. La Barba Joven. Rinde tu vida solo a Cristo. La Barba Joven. Que se la cambiará. No dudes y un segundo de su amor. La Barba Joven. Bueno, antes de seguir con el siguiente tema, le queremos contar que nosotros somos hoy a Posada. Que conformamos un grupo que hacemos canciones de reggaeton, de rap, de hip hop, con un mensaje diferente, y él es Pablo, mi hermano, yo soy Andrés, y otro chico que no pudo venir, que conformamos un grupo justiciero de la fe, en el Facebook pueden buscar oficial. ¡Gente feliz! ¡Viva Alem! ¡Disfrutando del evento! Obvio, como siempre, siempre que vengo acá, y hoy con este evento súper bueno, y bueno de participar también. Veo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, bailando todo, eso está bueno, siempre que sea por una buena causa, está bueno ponerle un poco de onda. Disfrutando de Alem, disfrutando de este evento, ¿sí? ¿Cómo? Disfrutando de Alem, disfrutando del evento, sí. Obvio, tal cual. Veo con la familia, con... Sí, vinimos en familia a ayudar y a poner nuestra voluntad, nuestra mano también acá. Seguimos hasta que termine. Obvio. Duros, 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 en el mundo. Evitar que el amor se ponga a llorar, es como evitar que el sol se ponga hoy. Evitar que el amor se ponga hoy. Si alguien me encontrará, a veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? Será, tal vez, será, tal vez, mucho mejor, que de aquí a ti, para los dos. Tal vez solo te conocirás, si entre los dos te hizo más, o si podrás olvidar, me dando cariño. Y si alguna vez te vuelvo a llorar, desear, muy feliz, voy a despegar a Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro a querer, no lo vuelvas a perder. ¡Fuerte el aplauso, señor! Vamos, para el cuerpo de danza de origen, Agostina, Annelise, Camila, Larissa y Mara, vamos. Estamos con nosotros parte de la gente que también organiza esto y que también se ha sumado a ayudar, ¿no, Mara? Sí, acá estamos con la ayuda de Angie, nos llamó y nos pidió colaboración y que le ayudemos con el evento. Más que nada, estamos a disposición de ella y de su organización, con vos y con su equipo. Estamos solo para dar una mano y colaborar en lo que sea necesario, nada más. También estas cosas van a ser donadas a gente que lo necesita, ¿no? Gente del kilómetro 40, del barrio La Pedrera, comentándose un poquito, porque sabemos que hay todo un equipo que también sostiene. Sí, con la pastoral universitaria, la parroquia Santa Teresita, estamos trabajando en el barrio El 40, en la capilla Cristo Peregrino. Tenemos chicos que forman parte de la comunidad, que son catequistas y ayudamos. Y cuando nos llamaron por este evento, parte de lo que se junta, se juntó de la donación, va a ser destinado para las familias necesitadas de esta comunidad. Así que, más allá de darle un evento de música, ayudamos a la gente y ayudamos a ayudar, que eso también es importante. Sí, creo que un granito de arena de cada uno hace la gran diferencia con el montón. Es la predisposición y la entrega del corazón que tenga cada uno para lograr esto, ¿no? Porque solo uno no puede disfrutar tanto. Solo uno no puede. Alem quiere seguir siendo solidario, apoyado por todo este grupo de jóvenes espectacular. Gracias, chicos. Para yo saber dónde van a estar también, aparte de Rumi, ¿sabes? Las palmas arriba en él. Un, dos, tres. El trencito del techo. Yo no quiero ver si tú comprendas, que soy humano también. Que tuve mil errores, pero también quiero que sepa que. Porque en mi vida doy todo, hasta que en esta canción. Y mano, para ver, para que vean arriba. Porque yo también quiero ser solidario esta noche. Yo también quiero ser solidario esta noche, vamos. Hablando de gente solidaria, señoras y señores, que ha colaborado muchísimo en esta noche, le damos la bienvenida y el fuerte aplauso a nuestro intendente. Aquí está Diego, gracias, Artorio, vamos. ¡Fuertes aplausos, Alem, vamos! Diego Sartori, también con la dirección de Juventud acá, de la Municipalidad de Alem, está con nosotros y ha colaborado muchísimo. Le damos, señores, el micrófono para las geratas palabras de Diego. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por venir a apoyar este evento de los chicos. Yo recién les decía, atrás del escenario, qué bueno que es cuando los chicos se juntan, que quieren hacer cosas juntos, y sale el grupo solidario a buscar un alimento para ayudar a más gente. Y eso es bueno. Y también quiero contarles a ustedes, que vienen a disfrutar de buena música, que estos chicos que vienen a tocar aquí, lo hacen gratuitamente. Entonces tenemos que apoyar a nuestras bandas, esta esta va a tocar a otras bandas, que vienen y aportan lo suyo para que Alem siga siendo una comunidad linda, distinta, que podamos pensar en una comunidad sin drogas, sin alcohol, que nuestros jóvenes piensen en la vida, piensen en Dios, y piensen que se puede vivir diferente sin estar contaminados. Así que bueno, a disfrutar un buen momento, agradecerle absolutamente todo, a vos, Hugo Petri, también, que venís de otro lado, a los grandes, a los padres, que están atrás de los chicos apoyándolos, gracias al grupo solidario, y me está Ketchu también. Ahí tenés, Ketchu también está acá. Así que bueno, agradecerle a Ketchu que también vino, a la gente de San Javier, a la gente linda que nos acompaña también. Así que bueno, a disfrutar todo de una buena noche, con buena música y solidariamente. Gracias a todos. Gracias, Dayana, por lo que haces. ¡Fuerte el aplauso, señores, para nuestro intendente! Y estos son, Diego, te queremos mostrar con estas remeras, porque dice así, juntos podemos ayudar con este grupo maravilloso. Ahí estamos, al frente, vamos al frente. Y todos los chicos que visten la remera que están trabajando, junto con Diego, para mostrarles en esta noche cómo entre todos podemos ser solidarios con Diego y con esta juventud maravillosa. Aquí está, no te olvides, sigue esta maravillosa banda con ustedes. Aquí está Rudy. ¡Aplausos! 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 Seguimos nosotros. Gracias, Municipalidad Alem. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Hasta aquí otra edición de En Contacto, un programa hecho por jóvenes, para jóvenes. Con la conducción de Dayana González, En Contacto, por Cable Norte Televisión.